¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Que vengan tachos de basura han puesto ahí joven. ¡Negra, venga, fíjate! Ahí está la señora. Un grupo de vendedores ambulantes expresó su descontento con las medidas implementadas por la Municipalidad Distrital de Moche, en Trujillo, las cuales afectan la calle donde trabajan diariamente para ganarse el sustento. En el girón José Inclán, la institución Edil colocó tachos de basura, lo que ha perjudicado a algunos vendedores ambulantes que aparentemente no fueron empadronados para ocupar un puesto en la calzada. Como ustedes pueden observar, han traído estos contenedores o tachos, donde, mírame, por ejemplo, ahí la señora vende su ropita. Acá el caballero vende productos de comida. Imagínate el olor que sale y las moscas de acá, hermano. Yo tengo acá 15 años vendiendo, por X de salud, de que no he venido. Cuando vine a vender me dijeron que solamente los que están empadronados. Ellos, supuestamente, si no quieren ningún ambulante, es para ningún ambulante. Ellos han reubicado y dejando, habiendo espacio para poner a la gente, han puesto unas frutas que ni para contenedores de basura sirven, porque no tienen adentro dónde echar. Además, señalaron que los trabajadores ediles los retiran de la zona, lo que impide la posibilidad de desempeñarse con normalidad y llevar sustento a sus hogares diariamente. Acá el alcalde, bueno, viene con sus serenazgos, cuando en realidad lo que debería actuar es la policía municipal. Ahí esa área no lo tiene la municipalidad. Sin embargo, actúan con la policía y con serenazgos que no tienen nada que ver en lo que corresponde al comercio ambulatorio. También lamentaron no contar con un espacio en el Mercado de la Amistad, donde podrían formalizar sus negocios sin tener que ocupar las calles. Gracias.